Empezamos con el examen a partir de ahora. Yo te voy a hacer la primera pregunta, después te voy a hacer una pregunta al doctor Alessandro y después te voy a hacer una pregunta al doctor Alfar. Mi primera pregunta va a ser la siguiente. Es fundamental para poder decidir si podemos llevar a cabo una posa de extracción en el caso de haber tenido un acceso o un dolor o un proceso de desajaración. Para desear la funcionalidad con el aparato que nosotros vamos a colocar o con un tipo de observación. ¿Qué tomabas una impresión para realizar un termo, por ejemplo? ¿Con qué materiales? Tiene mejores propiedades, tiene mejor, tiene mejor suficiencia, elasticidad. Bueno, voy a decirte algo, Bárbara. Acá cuatro profesores te evaluaron seriamente con un prestigio que hay en esta mesa, en la cual vos fuiste incorporada también en un momento especial de tu vida, un momento especial de la vida de cada uno de nosotros. Quiero decirte que ya sos una colega nuestra y este profesor, que además es becano de la facultad, te felicita por tu carrera y te lo digo antes que entre tus parientes. Que nos enorgullece totalmente que te hayas recibido en una universidad pública, libre. Veo que está la familia. Que festejemos de esta manera es algo inusual porque realmente nosotros no lo esperábamos. Tenés una hija que creo que superó las expectativas cuando estuvo siendo evaluada por nosotros. Me llena de un sentimiento muy especial del corazón mirarlos y no tenerlos presencialmente. Pero es la herramienta que teníamos para llegar a culminar el proceso en el cual luchó durante todos estos años Bárbara. Quiero felicitar a la familia. Hicieron el esfuerzo posible para que Bárbara sea hoy una colega más que sale de la facultad de odontología. Lo digo como profesor titular y además como decano de esta facultad. Esto es el momento más digno que tenés cuando sos digna de ser odontóloga. A partir de ahora sos la odontóloga Bárbara. Felicitaciones a vos y a toda tu familia por acompañarte. Y que te deseo lo mejor en esta nueva etapa. Que pongas toda la pasión y que lo disfrutes. Los sacrificios que se hacen siendo el interior es aún mucho más marcado. Y decirte que siempre vas a tener la facultad abierta para volver. Quiero escuchar a la mamá, a Rebeca. Va a ser imposible. Está llorando. La palabrita. Llorá de alegría. Sí, sí. Es mucha emoción. Yo estoy muy orgullosa de mis hijos. Me he esforzado mucho para tener esta familia. Me llena de orgullo. Felicitaciones odontóloga. Me gustó muchísimo lo que pusieron en la pared. Eso lo preparamos con mi hija anoche. Es que ella la va a ser. Una palabra del papá. A ver dónde está. Está emocionado. Me tocó un 25 de mayo. Y en medio de una pandemia. Por lo cual no me lo voy a olvidar jamás. Estoy orgullosa de recibirme en la Universidad Pública. Que eso es lo más importante. Y mucho más también para alguien como yo. Que viene de otra provincia. De la provincia de Santa Cruz. Y que viene hasta acá a estudiar. Y tenés a tus papás que están dejos. Y haciendo el esfuerzo para que yo esté acá. Bueno, muchas gracias. Fiesta patria. Y tenemos una nueva odontóloga de lujo. Bárbara, te felicito. Le tenemos que decir la nota. Esperá, esperá. Le tenemos que decir la nota. La nota. Le tenemos que decir la nota. Me da mal que no salí. ¿No aprobó? No, sí, aprobó. Sí, cómo no. Te ha recibido con un 8. Bueno, gracias. Chau, gracias Bárbara. Seguimos trabajando. Chau, chau Rebeca. Chau papá de... Chau, 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 chau. Chau.